Hoy en Noticias de la Mañana, nuestras emociones están ligadas a cada órgano de nuestro cuerpo. ¿Sabías que cada órgano se afecta cuando pensamos en forma negativa? Nuestro especialista invitado nos hablará de la importancia de vivir siempre en positivo. ¿Cuál es la diferencia entre orar y meditar? Pueden llegar a parecerse, pero ambas son diferentes. Hoy aprenderás a poner en práctica la oración de corazón para fortalecer la fe y poder ver y recibir milagros. Y en Cocina, el Chef Beto nos presenta una deliciosa pizza macarrón, fácil de preparar para degustar entre amigos o familiares en las próximas reuniones para disfrutar del Mundial de Fútbol. Información, entretenimiento y contenido de valor, solo aquí en Noticias de la Mañana. ¡Bienvenidos! Hola, hola, bienvenidos a 10 de la Mañana con Un Minuto. Bienvenidos todos los que se enganchan ya a Noticias de la Mañana. A lo mejor recién se levantó, recién llega a la casa porque fue a dar a sus hijos al colegio. Y el tráfico, ay Dios mío, qué barbaridad. Pero ya estamos aquí junto a ustedes para seguir con nuestro programa. Y por supuesto con muy buenas recomendaciones. Sentimos de Yampal presenta su línea de sueros concentrados. Nuevo suero antioxidante, vitamina C en una fórmula pura y estable. El suero hidratante con cuatro tipos de ácido hialurónico y óleo reparador con nueve aceites naturales y cuatro extractos botánicos. Suero sentiva, una revolución en innovación y eficacia, solo con Yampal. Vamos a continuar con más de nuestro programa con esta nueva rubia peligrosa. Gabi, contigo. Con mis amigos nunca discutimos lo que siempre he querido, pero cuando la miro a los ojos veo que los ojos... Oye, esa canción está en paraísa, súbale, súbale. En tus ojos marrones nada es igual, nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones. Oye, qué maravilla que te diga en esta cancioncita, ¿no? Claro. Linda, linda. Con los ojos marrones aquí de mi querido Beto, ¿qué vas a cocinar? Así es, así es, muy bien. Hoy día comenzamos con una recetita súper, súper de piqueo, súper de amigos, porque es un invento. Ah, ya. Como aquí en Noticias de la Mañana todos lo hacemos. Pero te digo una cosa, la cocina se trata de eso, de inventar, de recrear, de hacer cosas. No es que tienes que hacer la misma receta que todo el mundo y de darle variación a tu familia. Exacto, y eso que no la he preparado, así que si no me sale bien, comprenderá. Pero no, estoy seguro que aquí todo queda bien. Exactamente. Vamos a comenzar con dos pasos súper sencillos. Vamos, Miguelito. Porque esta es una base pisera. ¿Cómo hacemos una salsa pisera? Es lo que la gente se pregunta. Salsa de tomate, podría ser, prefiero la pasta de tomate. Vamos a hacer con unos dientes de ajo, cebolla colorada, tomate y pimiento. Es la primera parte, ¿ok? Lo que voy a hacer es calentar la sartén, un poquito de aceite y ya tengo aquí. ¿Me ayuda a ir poniéndolo? Sí, por favor. Muy bien, vamos poniendo aquí para que vaya rebando, vaya sofriendo. Me gusta, Beto, porque siempre nos pone a trabajar. Sí, lo vamos a poner aquí en trozos grandes. ¿Por qué es grande? Para que esto se desvanezca, se cocine y después licuarlo. Ya, listo. Una vez licuado, lo regresamos a la sartén para ponerle la pasta de tomate y unos secretitos que sí te los voy a dar hoy. Ya, perfecto. Bueno, yo agarro esto porque después me queda en la mano. Ya tenemos aquí entonces la primera parte sufriendo y la segunda parte es a cocinar los fideos. Yo tengo por aquí unos macarrón. Yo te iba a decir, pero la proteína, ¿cuál es? No tienes proteína. No, esto es sin proteína y lo vamos a hacer con choclitos. Bueno, tenemos aquí el salame. Un salame. Sí, ya, lo vamos a utilizar ahora. ¿Por qué? Ya van a darse cuenta por qué y esa vez no lo voy a hacer de carne como la vez pasada que hice una salsa roja. Ok. Ahora, yo tengo mis fideitos macarrón aquí. Si ustedes tienen unos más larguitos que también se les dice pene, también los pueden utilizar. Ok. Los vamos a cocinar cinco minutos. Una vez el agua estirviendo, ok, nunca destape el agua sin poner la tapa para arriba enseguida. Si no, nos quemamos. Nos podemos quemar. Buena, Beto. La única forma, ok. Ya tiene aceite y sal, cinco minutitos, nada más van a ser suficientes porque normalmente son ocho minutos, pero esto después va a ir al horno porque va a terminar como una pizza. Precombinado. Ah, correcto. Exacto, ya. Vamos a ponerle un poquito de aceite siempre para que resbale, para que no se pegue nada más. Te pregunto, Beto, a esto de aquí no lo tapas, lo dejas abierto. Lo vamos abierto a fuego alto porque quiero sacarle sabor sofriéndolo, no que se haga una sopa. Ahora, necesito ese refrito que está fría. El conducto, oye, ¿cómo me vale este plato? Bueno, vamos a hacer un promedio entre cinco a diez dólares dependiendo la cantidad. Ahora, le voy a ir mostrando. Tenemos por aquí los palitos. Ajá. Tengo uno por aquí. Lo has cortado, ¿no? Vamos a ir atravesando. Coja de aquí ya los fideitos cocidos, obviamente. Mis manos se limpian. Vamos a ir atravesándolos. Ajá, ya. Vamos a poner diez en cada palito. Yo sí ya, perfecto. Con toda paciencia. Trate de que la hebra del fideito quede igualita, todas. Claro, claro. Sí, y si no, no importa, no importa, porque la cocina es eso. Uno más uno no da dos en cocina. Le voy a hacer sincera en casa. Yo no fui muy buena para las manualidades, pero estoy intentando hacer algo conmigo. Vamos a poner, y yo les voy a ir mostrando cómo va a ir quedando esto de aquí. Ay, mira. Ya, ya, ya. Tenemos una brochetita de fideos, ¿sí? Bueno, la tuya está más... Esta brochetita, una vez que ya tengamos toda, la vamos a poner en un platito y vamos a seguir con la segunda parte. Oye, me encanta eso para el mío. Que viene a ser una pizza piqueo para los amigos, para este fin de semana, para ver el partido. Este domingo, ¿dónde está la gente amarilla? Ok. Oye, la gente amarilla está desilusionada. Aquí está la gente amarilla. Me sorprende que la gente amarilla, barcelonista como yo, esté con los ánimos abajo, pues. Me parece uno... Eso no es de hincha. A ver, uno hasta el final... Que no creen que podemos ganar en Quito. Por favor, pues. Así es. Por favor, ¿qué pasa? Uno hasta el final tiene que mantener el positivo. Óbvio, eso es ser hincha. Ayer, con 9 de octubre, que nos ganó Independiente del Valle, hasta el final yo mantenía mi fe. Pero ese primer gol nos desbalanzó totalmente. La menta del fútbol es así. Bueno, voy a dejarte un ratito aquí porque tengo que darle paso a Isaac. Pero antes quiero darte un mensaje a ti, mamita, que estás en casa. Que nadie te diga, y eso te lo digo porque he venido escuchando durante esta semana, especialmente, que las mujeres nos vivimos quejando a veces de que muchos nos achacan o que muchos nos dicen cosas negativas. Que nadie te diga que tú no eres capaz de hacer algo por tus propios valores y principios y por lo que tú eres, porque Dios ha puesto en ti un talento muy especial. Solamente es cuestión de que te mires al espejo y sepas que eres hija de Dios. Y de ahí parte todo. Yo te mando un beso grande. Así tengas el enemigo durmiendo al lado tuyo, que lamentablemente a veces suele pasar. No permitas que esas voces negativas afecten lo que Dios quiere para ti. Vamos, construye ese camino en base de tu esfuerzo y tu dedicación. Y de lo que Dios puso en tu corazón, ¿ok? Bueno, ahora sí me invito. ¡Buen miércoles! ¡Buen miércoles! Me quedo un ratito aquí porque tenemos que hablar también del tema. Ya, me quedo licuando. ¿Cómo nos afectan las situaciones de nuestras vidas, casualmente hablándote de lo que te estaba diciendo ahora, en nuestra salud, pero en nuestra salud física y emocional? Por favor, Isaac, adelante. Perfecto. Justamente, muchísimas gracias Gaby por ese paso. Ahora estoy aquí con el especialista y amigo Alfonso Terá, psicólogo, ¿no? Porque el día de hoy vamos a tratar ese tema que afecta a muchas personas. Y es cómo a partir de las emociones nosotros nos podemos enfermar, cómo podemos afectar nuestra salud. Por eso es importantísimo la autorregulación, la inteligencia emocional y cómo saber domar estas emociones y estos sentimientos que a veces pueden no solamente afectar la parte exterior, sino la parte también interior. Muy buenos días. Bienvenido, mi amigo Alfonso Terá. Gracias por invitarme y por hacerme parte también de esta forma de ver la parte emocional. Sí, como tú dices, efectivamente cuando nosotros estamos viviendo alguna emoción muy fuerte, una emoción que no hemos podido, por así decirla, reprocesar, va a impactar directamente en nuestro cuerpo biológico. Ahora, exclusivamente lo que estábamos hablando tú y yo aquí en interno, es que al fin la Organización Mundial de la Salud reconoció que todas las emociones mal instauradas afectan directamente al corazón, inclusive se ha descubierto una nueva condición patológica o médica llamada el síndrome del corazón roto. Varias personas en la casa se han de preguntar de qué se trata esto. Claro. Cuando nosotros estamos viviendo alguna emoción, sea de tristeza, de frustración, de pánico o de emociones que no hemos podido canalizar, directamente el corazón comienza a malformarse. Entonces realmente la parte emocional es muy importante dentro del ser humano. O sea, biológicamente el corazón comienza a tomar otra forma. Correcto. Ah, a atrofiarse. Sí. O sea, es real eso. Correcto. Si bien es cierto, es temporal, porque eso es lo que descubrieron unos científicos en Japón, por eso le acuñaron el nombre del síndrome del corazón roto, ellos descubrieron que cuando hay una emoción que no está bien instaurada o no la hemos podido evacuar, directamente afecta temporalmente al corazón. Por eso es que las personas, cuando están viviendo un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, ¿cuál es la primera sensación? Bueno, taquicardias, arrimas cardíacas, falta de respiración, mareos. Pero eso científicamente dicen porque hay un poco de hormonas, de cuestiones biológicas, bioquímicas que se comienzan y eso tiene que el corazón bombear. Pero, ¿por qué corazón roto? Ahora, el corazón no tiene emociones, básicamente. O sea, científicamente el corazón no es que te roja la emoción, sino la mente y el alma. Correcto. Como tú mismo lo dices, se segregan dos neurotransmisores muy importantes cuando estamos viviendo alguna situación de ansiedad o depresión. Cortisol, que es el que nos desregula todo el sistema inmunológico y también la presión arterial, y la oxitocina, que es un neurotransmisor que intoxica directamente al corazón. Pero sí, como tú dices, el corazón aparentemente es un músculo que bombea sangre. Pero no, pero está conectado directamente con la parte inconsciente, con el medio exterior. Entonces, por eso es importante siempre ir evacuando todas las emociones. Y yo siempre les quiero decir a las personas que me están viendo, si tú estás pasando por alguna situación de dolor, de tristeza, de frustración, llora, saca, exterioriza. No te guardes absolutamente nada en tu alma, porque de alguna u otra manera las emociones van a tener que salir. Y la mejor forma de salir es por medio de una patología o de una enfermedad. Correcto. Y ahí es cuando una persona comienza a mostrar dolores de cuerpo, qué fiebre, qué pica son. Hay algunas personas que comienzan a sangrar por la nariz porque reprimen todas esas emociones. Ahora, justamente yo conversaba esto en familia, en la noche siempre tenemos una especie de reunión antes de acostarnos, una especie de emocional, y justamente hablamos sobre este tema. Y una de las cosas que dicen es que los doctores científicamente comprueban que el corazón no tiene sentimientos y que simplemente es un órgano con válvulas que sirve para desalojar, o sea, para repartir la sangre a todo nuestro cuerpo. Pero espiritualmente el corazón está considerado como el punto de la voluntad propia para la persona, donde salen las decisiones, donde nacen emociones, donde nacen sentimientos espiritualmente hablando. Médicamente y científicamente el corazón es algo totalmente... Por eso es que a veces vemos estas imágenes, ¿no?, en donde vemos que aparece Jesús, bueno, hacen una imagen de Jesús y exponen un corazón ahí. Correcto. Básicamente no es porque es el corazón del órgano, sino porque va mucho más allá. ¿Qué pasa si nosotros tenemos este tipo de emociones a partir de donde salen, que es del alma, que viene a ser el corazón, no? El alma y el corazón tienen circunstancias en uno, ¿no? Todo el cuerpo, todo el cuerpo, como lo decía Aristóteles, todo está conectado con todo. Aristóteles dice esto. Todo es perfecto. Aristóteles dice esto, ¿no? Sí, correcto. O sea, el cuerpo es una máquina perfecta. Recordemos eso, que el cuerpo es una máquina perfecta. Tenemos dentro del estómago líquidos que rompen todos nuestros alimentos, pero sin embargo no nos destruyen. Entonces, a raíz de ese pensamiento que tú hablas de lo espiritual, hemos sido creados a perfección del universo. Entonces, nosotros con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con la ira que tenemos hacia otras personas o con nuestro ego emocional, destruimos el mundo exterior y también destruimos nuestro mundo interior. Siempre las personas en la calle me preguntan de lo que tú me hablas, del corazón y del estómago. ¿Por qué el estómago? Porque también el estómago es el segundo cerebro del cuerpo humano. El estómago tiene una conexión directa con los territorios cerebrales. Entonces, cuando yo estoy viviendo alguna situación de tristeza, de frustración, de ira o también de coraje, inmediatamente se activa la inervación del nervio vago que conecta directamente con mi estómago y comienza a hacer afectaciones psicosomáticas y biológicas dentro del cuerpo. Últimas recomendaciones. Pero antes de esto, parece que los nutricionistas mismo dicen que el estómago es el segundo cerebro. Así es. ¿Qué debemos hacer para ir concluyendo y asentando este tema? ¿Qué debemos hacer si tenemos algún enojo, si tenemos alguna tristeza? ¿Tenemos que dejarnos ganar, dejar vencer? ¿Cómo nos sobreponemos ante esto? Muy buena pregunta. Porque varias personas en el consultorio también me preguntan ¿qué hago ante una situación de connotación sexual? Mi padre me violó, mi mamá me pegó, me abusó sexualmente. Soltar, dejar a la vida, soltar. No te quedes con ninguna emoción dentro de tu cuerpo porque va a terminar impactando tu parte biológica. Los invito a todas las personas que me están viendo a seguirme en las redes sociales como alfonso.terán.33 Ustedes pueden ahí sacar una cita conmigo y recuerden hacer todas las cosas directamente desde el amor. Estamos viviendo una sociedad demasiado violenta donde tenemos que sacar nuestras emociones. Muchísimas gracias, mi querido y estimado amigo Alfonso Terán. A usted por la invitación. No, caramba, qué lindo. Si usted tiene algún sentimiento, alguna emoción, pues tiene que expresarlo. Si tiene ganas de llorar, llore. Si no le gusta que le vean, hábalo en silencio. Si tiene mucho coraje, ¡ay, apiate algo así! Y trate de expresar eso porque si lo guarda, eso después se revierte con alguna enfermedad. Bueno, ahora sí, siendo exactamente las 10 y 14 de la mañana, le damos a paso a mi querida María del Rosario. No tiene que decir igual porque tiene más recomendaciones para usted. Así es, aquí con mi cocina, porque la medianoche es el momento exacto en el que se abre un mundo lleno de oportunidades. Es hora de reinventarnos, de marcar la diferencia. Tenemos todo lo que necesitamos para lograrlo. Ecoline presenta su nueva línea de cocinas Midnight con 24 meses de garantía. Líneas de cocinas Midnight, Ecoline, lo que necesitas. Luego de esta súper recomendación, nos vamos a la pausa comercial y enseguida venimos con más de nuestro programa. Continuamos con más el programa. Son las 10 y 20 de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, tenemos una invitada muy especial, pero antes algo que anunciar. Sí, qué emocionante. La verdad es que yo por aquí estoy ya viéndola, viéndola. Y es la ganadora del realito de Ñañita. ¡Qué gusto poder verla nuevamente y que esté aquí también en nuestro estudio nuevamente aquí en Noticias de la Mañana. Pero nosotros también queremos anunciarles a todos ustedes un poquito de lo que ha pasado con Martita después de que ya pues salió como ganadora. Así que adelante la notita. Marta López fue la ganadora del reality buscando a mi Ñañita del alma. Y este triunfo se lo llevó después de superar todas las pruebas. ¡Qué fáciles! Déjenme decirles que no fueron, pues eran 12 participantes en total. Y todas se desempeñaron muy bien en los retos de fotografía, de pasarela, de cocina, de looks y más. Pero Marta se llevó el título por méritos propios, con altos y bajos, con llantos y sonrisas, con esfuerzo, diversión y con mucha entrega, pues Gaby vio algo más en ella, su historia de vida, su calidad humana, su personalidad, su energía, su autenticidad, su capacidad de ver la vida desde otra perspectiva, su actitud positiva y sus ganas de seguir emprendiendo y luchando por sus sueños, pero sobre todo por su familia. Y ella ahora que ganó, se proyecta como esa ama de casa, pero con un plus, ser influencer en redes sociales, informó Emiliana Valdés. ¡Qué alegría Martín de tenerte en este estudio! Y también quiero darle la bienvenida, por favor, a Erika Salazar, gerente divisional, también que saca con nosotros de la marca Eibor, quien va a hacer la entrega oficial, señores, de este premio que se vuelve un emprendimiento para tu vida, Martita. Antes, Erika, por favor, permíteme un ratito. Martita, qué alegría tenerte acá. ¡Qué bella! ¿Cómo has pasado? ¡Ay, feliz, feliz! Y es extrañándolo, chicos, es extrañándolo, vamos de casa, cómo las extraño. Y a ti, mi Gabriela. Felicidades por ese rubio increíble. Ya tienes que cambiarte. Estaba pensando en eso. Bueno, Martita, qué alegría saber. Bueno, conocimos la historia de Martita, una mujer que, bueno, que emprendió desde muy pequeña, que es una madre de familia, que es una esposa, pero sobre todo que no ha permitido que nada ni nadie le quite la alegría de su corazón. Que de eso nos identificamos las mujeres. Y por eso, Erika, está acá para hacerte esa entrega oficial. De parte de Tita. Con Cuéntame, Erika, bienvenida. Muchísimas gracias, Gabi, Martita. Felicitaciones. Muchas gracias. Definitivamente, Martita, hoy se convierte en un referente para muchas mujeres, ¿verdad? Que deciden y toman esa, con toda determinación y fortaleza, dar ese paso adelante. Es decir, voy a salir adelante. Así que hoy tenemos este hermoso obsequio. ¿Queremos verlo? Bueno, y esto se puede convertir, bueno, este kit de emprendimiento para tu vida. ¡Ay, yo quiero! ¡Qué hermoso! Bueno, aquí tienes Martita apoyándote en este nuevo paso que vas a dar importantísimo, ¿sí? Una fuente de ingreso adicional. Sé que cuentas con otras habilidades también, pero bueno, aquí estamos para apoyarte. Con acompañamiento, con asesoría, vamos a garantizar ese nuevo éxito que a partir del día de hoy vas a emprender. Claro que sí, como lo digo, ven, gracias, padre amado. Tengo un curso, voy al curso de Roni Castañeda. Imagínense, aquí está lo que en verdad yo necesitaba, ¿sí se dan cuenta? Todo el maquillaje, todo, absolutamente todo, lo tengo con Avon. Gracias Avon por confiar en mí, muchas gracias. ¡Qué lindo, qué lindo! De verdad, Martita, te lo mereces. Queremos agradecerle nuevamente, Erika, a la marca Avon por confiar en este espacio, por confiar en las mujeres, que muchas mujeres ecuatorianas se sienten identificadas con esta marca porque eso les inyecta la energía de saber que son capaces de salir adelante y que pueden proyectarse como unas empresarias. Así que Martita, la felicito. A emprender. Otra sorpresa, de verdad. Para ti, cierrame los ojos, por favor. Cuando quiera, esta sorpresa viene en patitas, en piernitas, cuando quiera, ahora, ahora sus ojos, me da a tres. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Marta! ¡Qué lindo! Muchas gracias. Qué lindo volver a tenerte acá, Erika, muy buenos días, por si acaso. Bienvenida. Qué lindo el hecho de tenerte acá y que siempre transmitas esa energía y esa buena vibra, sobre todo. Es que sí, mi amor, eso sí, la vida es la vida y es solamente una. Y hay que aprovechar al máximo. ¿Y agradecerle a quién? A mi padre amado. ¡Eso! Vamos a agradecerte día a día por estar aquí, en este canal, el primer canal del Ecuador. Y a, por supuesto, a Avon, consumir Avon, porque es excelente. Gracias, Martita, sé que te vamos a tener nuevamente acá en el programa otro día, porque también se está haciendo un cambio totalmente dental, eso lo estamos viendo ya después. Nuevamente, gracias a usted, Erika, por haber estado acá. Gracias a la marca Avon. Y a ti, Martita, que Dios te dé la gracia para que continúe haciendo todo lo que usted necesita. Amén, mi hermosa. Exactito, ¿nos vamos a la pausa? Nos vamos a un pequeño corte comercial, pero ya regresamos con más de noticias de la mañana. ¿Qué cosa es? Pero algo, algo, antes, antes de irme a la pausa, por favor, Erika, ¿algo más que nos quieras contar? Bueno, sí, quería contarte un poquito. Nosotros somos una compañía global, ¿verdad? Estamos ya más de 136 años alrededor de todo el mundo y 30 años ya acá en el Ecuador. Algo muy importante, y es justamente estas causas, el emprendimiento y la independencia financiera, son las que nos permiten, ¿verdad?, contribuir a dar esta oportunidad que nuestras mujeres ecuatorianas y a nivel mundial salgan adelante con su independencia financiera y sacar adelante no solamente la persona en sí, sino también a todo su entorno, a todas sus actividades. Se ve un poco diferente. Cuando yo tenía 6 o 7 años, mal no recuerdo, hubo un tiempo que mi mamá trabajó con... Mirate. Estuvo, estuvo algunos meses y fue sustento para la casa, por la casa, ¿no? Así que gracias por formar parte de las familias que más lo necesitan. Así es. Y también, y también, ¿qué es para hombre más? También, ya estoy consiguiendo, ya estoy haciendo un contacto por aquí para llegar con esto. Perfecto. Un buenito. Bueno, muchísimas gracias por haberme visitado. Muchísimas gracias, mi querida Martita. ¡Felicidades! 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 El mundo está de fiesta, por eso rediseña tu casa y vive la fiesta del fútbol con los mejores beneficios exclusivos. Diners Club difiere tus compras hasta 12 meses sin intereses más dos meses de gracia. Conoce todos sus beneficios en www.beneficiosdelclub.com.es. Diners Club, tu mundo sin límites. Recuerda que aplican restricciones. Así que ponte pilas y aprovechalo. Y ahora sí, nos vamos. Nada es igual, nada es igual, nada es igual. Y las recetas tampoco es igual, por supuesto, porque vamos avanzando. Por supuesto. Miren, nenita, ¿cómo va esto? Estos chucitos de pasta con pizza. ¿Qué tal? Pues ahora pizza. Están listos ya para seguir ensamblándolos. Ok. Primer paso que hicimos, pusimos ajo, cebolla colorada, pimiento y tomate a sofreír. Licuamos nuevamente la sartén con la pasta de tomate. Ya tenemos la salsa pizera aquí. ¿Sí? Miren, lo que hemos hecho es a cada brochetita ir poniéndole, no con una brocha, porque no quiero solo arriba, sino que se vaya metiendo un poquito aquí toda la salsa pizera, ¿no? De una y del otro, ¿me ayudan? Por favor, sí. Sí, gracias. Mientras yo voy empezando ya a completar estos primeros. Primero, lo que vamos a hacer es, si tienes que somos arela, lo rayas. Y si no, mejor te consigues lonjas de que somos arela, que van a quedar mucho mejor, porque con una media lonjita vamos a cubrir uno completo. Ah, listo, perfecto. Perfecto, así, vamos a ir poniéndole una por uno, termina de ponerle, por favor. Y yo le voy a ir completando arriba ya. O sea, de una lonja alcanza para los pisitos. Exacto, si tienes salami, le pones salami, cabanosi le queda muy bien, jamón, mortadela, ¿por qué no? Queda muy bien, así que vamos a ponerle, yo le voy a poner dos salamis aquí a cada uno, ¿qué tal? Para que se aprecie bien, ¿sí? Si quieres el jamoncito en cuadrito, si quieres el salami más pequeño, haz redondelas más pequeñas o córtalas en cuadrito también, es muy buena opción. Esta es una opción para piqueos, para amigos, para meter al horno. En la cena también. En la cena, en una entradita. Un lunch del niño. Perfecto, un lunch de los niños, le va a quedar excelente. Ay, qué pereza, le vamos a usar todos los días los lunches. Sí, la verdad, y sobre todo variedad y que sea nutritivo, porque uno a veces ya no... Exacto, que sea muy empaquetado. Sí, a veces uno se desesperaba y mandaba, oye, que papitas, oye, que el cake, oye, que el otro. A mis hijos les digo, los viernes libres, lo que ustedes quieran, pero de ahí yo trato, pero a veces sí que... Y por dos. Y pensar que antiguamente a nosotros no nos daban tan así, ¿verdad? Exacto. Y no nos pasó nada. Aquí estamos. Pero bueno, hay que empezar a también... Sí, como no, listo. Ahora, si le gusta solo queso, puede hacerlo solo de queso, si le gusta queso cheddar, queso blanco, lo puede mezclar, ya es cuestión de imaginación. Sí, por ejemplo... Tú de ahí lo vas a poner al horno, por ejemplo. Sí, por ejemplo, yo le voy a poner unos choclitos encima, estos choclitos dulces que vienen en conserva, le van a quedar muy bien. Quiere ponerle unos champiñones salteados, se los pone encima. Ah, rico, claro, un aceite bonito. Cualquier ingrediente adicional, como por ejemplo la albahaca que tengo aquí, voy a poner unas pintitas para darle ese toque, esa perfumada, es dependiendo del gusto. Lo importante es que no dejes de prepararla. Yo me voy a quedar completando esto de aquí, ya estoy calentando el horno. Nos vamos al horno entonces con esto y mientras tanto nos vamos con Gaby, que nos va a hablar de eso que tanto nos gusta, de la belleza. Gaby, harto colágeno. ¡Claro que sí! Acá estamos, nenita, que vive el colágeno hidrolistado 100% americano. Y cómo nos hemos extrañado a nuestro doctor Vinicio Fernández. Cuéntenme los beneficios de este colágeno. ¿Lo veo más flaco? Mi Gaby, buenos días. Como siempre, haciendo una dieta espectacular junto con colágeno americano para todas las personas. Mi Gaby, que les estamos ayudando a miles y miles de personas como director de Dar Salud, me siento contento porque estamos dándole un mejor estilo de vida a las personas que sufren de dolor de huesos, de rodillas, de la espalda, del manguito retoador. Personas, mi Gaby, que están padeciendo de una artritis, de una artrosis, de una osteoporosis, problemas de fibromagia. Personas que se les está cayendo el cabello. Las uñas, que no crecen. Personas que tienen duridad de las uñas. Mi Gaby, personas que sufren de estrías, celulitis, varices, acidez de la piel. Está la solución, el colágeno americano. Estoy muy contento porque personas y pacientes están nuevamente comprando la segunda, tercera dosis del colágeno americano. ¿Por qué? Porque es un tratamiento garantizado. Un tratamiento efectivo. Y lo más importante que es direccionado por un médico fisioterapeuta y que nos habla el doctor Vinicio Fernández. Mi Gaby, es colágeno en polvo, colágeno hidrolizado, que en nuestro cuerpo le absorbe un 80% cuando usted consume. ¿Cómo lo va a coger? Coge dos cucharitas, mi Gaby, y lo disuelve en la mañana en cualquier jugo, en cualquier agonomática. Y el efecto le vamos a ver paulatinamente al cuarto día. Constante también tiene que ser, ¿no? Claro que sí, mi Gaby. El tratamiento es cuatro frascos, los cuatro frascos para cuatro meses. Que normalmente en mi consultorio cada frasco tiene un costo de 70 dólares. Normalmente se tiene que pagar por el tratamiento completo 280 dólares. Pero, mi Gaby, visitándose a ti. ¿Cuánto te lo deja, doctor? Vamos a dejar a las 20 primeras personas que marquen el número que sale en pantalla. Por la compra del primer colágeno americano, usted paga 70 dólares. Y yo hoy le entrego los tres tarros adicionales totalmente. Imagínese, se va con esta ganga. Aprovecha la oportunidad, por favor, que tiene en casa. Lo he probado. Oiga, tiene un sabor a vainilla realmente riquísimo. Muy rico. Claro que sí, mi Gaby. Vamos a darle los cuatro colágenos por el valor de 70 dólares. Y un plus muy importante, que las entregas son a domicilio a nivel nacional sin costo alguno. Maravilloso. Mi Gaby, usted no va a pagar el envío, porque hoy le vamos a entregar en su casa, en su trabajo, en su oficina, los cuatro colágenos americanos. Recuerde que este colágeno, mi Gaby, está ayudando a miles y miles de personas que no podían caminar, no podían subir gradas, les dolía los huesos. Tienen problemas de artritis, de artrosis, de osteoporosis, tiene registro sanitario, tiene una certificación internacional y por ende pasamos todos los estándares de seguridad del Ministerio de Salud. Haga como Gaby Paz, niño, que consume colágeno americano. Mira ese cabello, esa piel, ese cuerpo. Muy espectacular el colágeno, mi Gaby. No necesita nada de químicos, las personas que sufrimos de diabetes, presión alta, problemas del colon, hipertensión, lo podemos consumir tranquilamente porque no nos produce ningún efecto secundario, mi Gaby. Y lo más importante, como siempre le decimos, regálese salud ahora que viene Navidad para su papito, para su mamita, para usted. Usted se implementa los teléfonos que aparecen en pantalla en este instante, llame, porque las 20 primeras personas se van con la promoción por la compra de un frasquito, se los lleva por 70 dólares los cuatro. Los cuatro, no va a pagar mi Gaby 280 dólares lo que cueste mi consultorio, no, hoy va a pagar solamente 70 dólares, se lleva cuatro colágenos americanos, dos cucharitas lo disolvemos mi Gaby en la mañana, en cualquier jugo, en cualquier abromática. Y el efecto le vemos paulatinamente al cuarto día. Así es. Adiós a problemas de artritis, artrosis, teoporosis, la caída del cabello, debería de las uñas, estrías, celulitis, varia, interplacidez de la piel, la fibromalcia, que es una enfermedad que todos los ecuatorianos lo estamos padeciendo tan prematuramente. Es verdad. Con el colágeno americano lo vamos a solucionar. Recuerde que es direccionado por un médico fisioterapeuta, un tratamiento garantizado efectivo. Gracias, doctor. A los tiempos que venimos hemos estado haciendo más cosas para dar a la gente que está consumiendo el colágeno americano un mejor estilo de vida porque está reforzado el colágeno americano. Perfecto, doctor, nos queda súper claro, ya sabe, regálese salud, usted está a riesgo como siempre, nos vemos posiblemente la próxima semana. Y Gaby, muchas gracias. Y usted llame a los teléfonos que aparecen en pantalla. Ahora sí, José Luis, seguimos con más información, por favor, con usted. Adelante. Gracias, mi querida Gaby. Nosotros también acá. Qué buena toma, ese es mi productor de cámaras. 10 y 40 de la mañana también una recomendación importantísima. ¿Sabes por qué tu cuerpo necesita magnesio? Porque regula más de 300 funciones bioquímicas. El magnesio ayuda a la obtención de energía, la preparación de tendones, previene daños musculares, acelera la recuperación, estimula el cerebro y te relaja el estrés. Entre otros tantos beneficios, entonces te pregunto, ¿estás tomando magnesio? Te recomiendo Multimac, único con 4 fuentes de magnesio orgánico que te brindan una mejor absorción. Así que ya sabes, para que tu cuerpo funcione en su mejor versión, toma Multimac, porque si es magnesio es Multimac. Dale a tu cuerpo, Alegría Macarena. Nosotros nos vamos a una pausa. Ah, ya le gustó la toma, el productor. Ya venimos a comer, ¿le parece? Sí, no sabe, se viene en rieta y terminamos el plato también. Más rico, todo eso, mucho más aquí en Noticias de Mañana, yo lo dejo, vaya así. Bueno chicos, vamos, vamos. When I dance, they call me Macarena. And the boys, they say que estoy buena. They all want me, they can't have me. So they all come and dance beside me. Move with me, chair with me. And if you could, I'll take you home with me. Dale a tu cuerpo, Alegría Macarena. Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo, Alegría Macarena. ¡Eh, Macarena! Dale a tu cuerpo, Alegría. Muy bien, 10 y 47 de la mañana y continuamos con este espectacular programa aquí en Noticias de la Mañana. Y ustedes de pronto tienen la piel grasosa o sienten que la tienen con barritos, puntos blancos o puntos negros, pues tienen problemas en tu piel. Debes cuidarla muy bien ya que no todos los tipos de piel son iguales. Por eso yo te recomiendo BioClean que no usa colorantes artificiales ni las animal. BioClean combina lo mejor de la ciencia médica con los más efectivos ingredientes naturales, jabones, crema y gel para una limpieza efectiva y segura. Ahora con BioClean puedes lucir una piel sana, limpia, suave y con la seguridad que usas, un producto que te cuida realmente. Te lo recomiendo. Prueba BioClean y verás que es... ¡Chicos! ¡Otra cosa! ¡Nena, cuéntame, ¿qué más tienes por ahí? Bueno, por acá estoy con más recomendaciones para todos ustedes porque efectivamente el mundo está de fiesta. Y rediseña tu casa y vive la fiesta del fútbol con los mejores beneficios exclusivos. Diners Club difiere tus compras hasta 12 meses sin intereses. Vas dos meses de gracia, conoce todos tus beneficios en www.beneficiosdelclub.com.es. Diners Club, tu mundo sin límites, aplican condiciones. Bueno, ya hemos estado hablando, el mundo entero habla acerca de este amar, que si se puede, no se puede, no te vayas, es que si no estás conmigo, no estás con nadie, que te vaya mal, pero realmente eso funciona o no. Isaac, ¿estás listo con Henrietta? Escuchemos. Así es, muchísimas gracias mi querida María Rosario Gutiérrez de Siling World. Hoy justamente estamos empezando el programa hablando de este tema que ha conmocionado, alarmado, ha causado revolución en las redes sociales y es por este tipo de brujería que la ex de Nicky Jan le hizo a él. Aleska se llama. Muy buenos días mi querida Henrietta. ¿Existe realmente este tipo de amarre, por si se lo? O sea, amarre de que te amarras en una relación. Así es, ¿cómo están? Buenos días, encantada de estar otra vez con ustedes. Y efectivamente, así como existe el bien, existen mal. Así es. Así como hay ángeles buenos, hay ángeles malos. Y lamentablemente hay personas con baja autoestima que tienden a creer o a pensar que algo externo las va a ayudar a conseguir a esa persona que desean. Ahora mi querida Henrietta, ¿cómo, no sé, o sea, cualquier persona no sabe que en algún momento alguien del pasado o alguien que esté por ahí le está haciendo este tipo de brujerías, ¿no? Todo el tipo de hechizos, cosas oscuras, ¿cómo uno puede saber? Hay personas que utilizan los famosos amuletos. Que la cintita roja para las malas vibras, que la piedrita acá para que no me pase nada, para el mal de ojo que para que no me diga nada. O sea, ¿qué realmente es lo que te protege? ¿Sí de los amuletos? Definitivamente todos estamos expuestos, todos. Hoy en día existe esto de las redes sociales, está nuestra foto expuesta en todas partes. Entonces, estas personas que hacen estos tipos de trabajos, que sí son reales, porque como les digo, hay gente mala que se dedica a esto, vamos a estar expuestos. Pero ¿cómo protegernos? Ahí sí, los arcángeles nos dan una herramienta maravillosa. Tienes al arcángel Miguel, que es el protector, es el que rompe todo hechizo y toda brujería. Y más allá que un amuleto, es simplemente invocarlo, siempre, constantemente. Es importante, nunca estamos libres de gente mala que quiera, a veces por envidia o como tú dices, el amarro. Resulta que te vi en las redes y me enamoré y eres la persona que quiero. Y van a ir donde alguien a hacer algún trabajo, algún trabajo de dominio, algún trabajo para poseerlo. Pero el arcángel Miguel es el encargado de romper todo hechizo. ¿Cómo invocarlo? Pues todos los días, antes de acostarse o al salir de su casa, invoquen al arcángel Miguel. Imagínense que están visualizando un aura azul que los está rompiendo de todo esto. Y también inviten a sus hijos a hacerlo, a sus esposos. Porque déjenme decirle que este tipo de amarres o trabajos también lo hacen para destruir los hogares. ¿Por qué caso tú no eres el arcángel? Porque viniste también, estás azulita. Estoy celeste, estoy libre de todo amarre. En todo caso, también las personas les gusta mucho el ritualista, como tú dices, la pulserita. Pues les invito a usar una medalla de plata del arcángel Miguel. Sobre todo se la tienen en su hogar, en los matrimonios. Es fabuloso ponerlo en el colchón o en la almohada. Porque muchas veces este tipo de amarras también lo hacen cuando están casados. Entonces la persona de afuera dice, no, yo quiero a ese esposo. No, indudablemente. Mi querida Henrietta, tenemos aquí una amalgama de pensamientos, de ideales, de cualquier tipo, ¿no? Habrán algunos que se van a alinear al pensamiento de Henrietta, que invoquemos al arcángel Gabriel, que nos va a proteger. Pero habrán otras personas que dirán, pero ¿para qué vamos al arcángel si tenemos a Dios directamente? O tenemos otras personas, tenemos buenas energías, o lo podemos invocar, en mi caso, a Dios. Otras personas irán al universo, otras personas irán a invocar las buenas energías, otras personas irán al arcángel Gabriel. ¿Cualquiera de estas ideas son viables o para poder proteger? Para tener claro, Dios es el jefe. Correcto. Y hay una jerarquía. Y cada soldado, que son los arcángeles, los ángeles, van a tener una función. Si bien es cierto, tranquilamente tú puedes decir, Dios, protégeme. Correcto. Pero para eso también Dios nos da un encargado, que es el arcángel Miguel, que nos ayuda a liberar esto. Cada arcángel tiene una función. Tenemos el arcángel Gabriel, que ayuda para la comunicación, las peleas. Pero el arcángel Miguel es específicamente para romper hechizos, brujerías, amarres, para estar libre de toda energía discordante. ¿Y cómo detectarlo? Porque esto es otro punto interesante. De repente, tú dices, ok, ¿cómo sé si es que me están haciendo un amarre? Es verdad, porque de repente hay personas que dicen, pásate el huevo a ver si es que te los abres. Hay algunos que les funciona. Yo, la verdad, nunca he hecho eso de pasar el huevo. Pero antes de pasar el huevo, entonces, mira, justamente, puedes pasarte esto para limpiarte, sí. Sí, 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 porque sabes que todos estos trucos funcionan con la mente. ¿A qué le estás dando tu poder? Cuando te pones una pulserita, tú le estás dando poder a esa pulserita y tú estás creyendo que esto te va a proteger. Es lo mismo cuando tú haces una oración o cuando tú invocas al arcángel. Pero, ¿cómo detectar que tienes una energía discordante? Pues, te vas a sentir cansado, te vas a enfermar constantemente. Quizás el dinero que llega se va, te pones de mal genio y por lo general, y por lo general, pasas siempre o deprimido o mal genio. Y siempre son los extremos. Esa es una de las formas de darse cuenta que te están haciendo algo. Y lo otro, que es muy frecuente, es el dolor constante de cabeza. ¡Uy, Dios mío! Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en esos síntomas. Hay que prestar atención a esos síntomas. Ok, ahora, entonces tenemos claro que el arcángel Miguel es el que protege, pero hay que pedir eso a través del jefe. El jefe es Dios, indudablemente. Entonces, a través de él, le pedimos que nos derive al arcángel para que nos cuide, o sus ángeles que nos protejan también. Si no quieres invocar al arcángel directamente al jefe, con una oración, protégeme de toda energía discordante, protégeme de toda envidia, protégeme de todo. Y así también protejan su hogar. Hay gente, lamentablemente, que no quiere obtener las cosas como son y recurren a estos medios. Pero también los invito a que estas personas que no se dan cuenta de su valor y que caen en estas cosas, porque también hay estafadores que te cobran miles de miles por estos trabajos. Las personas que caen en esto, yo les invito a que se quieran más, a que se amen más. Y que en lugar de gastar en un amarre para otra persona, que sea un amarre para con ellas mismas, para que se hagan el amarre con el amor propio, para que se quieran. Y de esa forma, no tengan que comprar el amor de nadie ni dañar el matrimonio de nadie. Y por último, dígale a esas personas que le quieren hacer ese tipo de cosas, ¿por qué no se las hacen ellos mismos? ¿Y por qué no tienen dinero? ¿Y por qué no tienen el amor? Ahora hace un amarre con el dinero, ahora hace un amarre con ellas mismas. Me extraña, ¿no? Porque ellos dicen, voy a hacer que tengas dinero, voy a hacer que te amarre, ¿por qué ellos están tan mal? A veces no entiendes. Es muy importante recordar, Isaac, mira, todo lo que tú tengas de esta forma no va a ser eterno, es momentáneo. Porque estás entrando en el libre albedrío de la otra persona y sometiéndolo. Entonces, si van a hacer esto, tengan por seguro que les durará un tiempo, pero no va a ser eterno. Solo lo de Dios es eterno. Amén. Lo fácil se va fácil. Así que hay que luchar desde el amor, pero por lo que quieres, amándose primero, uno mismo. Mi querida Marrelo, ¿no? Tienes más recomendaciones para nosotros. Mi querida Gerrieta, muchísimas gracias. Lindo, como siempre. Bueno, de nada. Muy bien, Noticias de la Mañana llegó a ustedes gracias a Jan Bal, que nos presenta Susueros Concentrados Sentiva. Una revolución en innovación y eficacia. También llegamos a sus hogares gracias a Ecoline, que presenta su nueva línea de cocinas Midnight Ecoline. Lo que necesitas. Señores, está listo el plato del día de hoy. Venga, mi querido chiqui. ¿Está bueno? Hola, estaba bien. Delicioso. Delicioso, riquísimo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por favor, chicas. Ya lo probé, ya lo probé yo. Ya le tomamos la foto, así que por favor, siga. Ya le tomamos la foto, no dice nada. ¿Qué tal? Para los niños queda muy bueno, ¿ah? Para un piquedo entre amigos, porque a veces hoy vamos a hacer piso. Oye, pero la masa y cómo hacemos con la base. No, ahí está todo completo, delicioso. ¿Qué tal? Me desesperaba porque me he manchado todo. No, le cuelga un queso. El quesito, el quesito mozadela. Ya, ya, ya. Es ideal para los niños. Sí, ideal. Sí, para ellos. Listo. Un aplauso para las recetas. Una cena rápida también. Me encanta. Y ahorita quedamos los fideos. Betito, solo hay que tener cuidado con los palitos con los niños, nada más. Nada más, nada más. Con cuidado. Sí, bellice de toma, chiqui. Oye. En redes sociales. Arroba Ches Beto, ya sabes, escríbeme para ver qué receta te preparo. ¿Ya? Ya lo sabes, ¿ah? Eso. Oye, oye, es italianísimo, italianísimo, ¿no? Tiene, tiene, tiene la pasta, tiene la... Ahora, si le quieres más largo, elige un pene. ¿Qué? Un fideo pene. Sí, y de ahí ya lo tienes más larguito, que hace como una pizza más grande. Una pizza más grande. Claro. ¿Quiere cómo? Sí, por favor. A ver, a ver, a ver, ¿qué tal? Este macarrón. Macarrón, salami, tiene el queso mozzarella, el choclito dulce. ¿Eh? Betito, te quiero preguntar algo. Oye, le puedes poner oreganito. Ahí está, mirá, 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 qué bueno tener un asistente, ya me olvidé el oregano. ¡Ah! Ahí sí, tú me vuelves desde que te viste. Ahí está. Oye, Beto, cuando te iba a preguntar, ahora que se vienen ya las fiestas, por ejemplo, hay alguien que quiere... Yo insisto en esto de contratar, porque muchas mujeres cocinan todo el año, que en realidad lo que dicen es, no quiero cocinar más. Ya no quiero cocinar más. Yo, el año, el catering del chef Beto, catering del chef Beto todo el año, me escriben a las redes, y ajustamos un presupuesto o una celebración de acuerdo a las posibilidades, porque eso es lo que siempre se trata. Si quieres algo súper exclusivo, algo súper exclusivo. ¡Perfecto! Lo máximo, y que más vas a tener a Beto en tu caja, cocinado para ti y a tu familia. ¿Qué más se puede pedir? Arroba Ches Beto TV. Arroba Ches Beto TV. 10 y 58 de la mañana nos vamos despidiendo. Gracias a todos por habernos acompañado. Siempre es un gusto poder compartir. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Exactamente, gracias a todo el Ecuador, pueden seguir nuestras redes sociales. ¡Nos vamos! ¡Eso es maravilloso! 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 Nos hicieron así. ¡Ah, voy a comer entonces! ¿Qué pasó, Marito? Cuéntanos. Marito, nos vamos. Un besito para todas las mujeres en Ecuador, que se esfuerzan todos los días por su casa, por estar bien económicamente, que salen a trabajar. Por favor, no hagan amarre. El único amarre que puede hacer es de rodillas ante su cama para pedir la dieta. ¿A Marito le dicen para pedirle a Dios que restaure ese hogar? No hay otra cosa. Eso es lo importante, porque por ahí podría pasar que te resulta, pero a lo largo del camino, eso se te revierte y va a ser malo para ti. Más que todo el amor precioso ante todas las situaciones. Es cierto que cuando uno ya se enseriaba, uno decía, ¿qué quieres amarrar conmigo? Y uno decía así, ¡oh, mira, me amarré conmigo! Ahora, ¿sabes cómo te llamas? Estar en algo. ¡Se comiene! ¡No! 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 ¡No vemos mañana! ¡Muchas gracias! ¡Chao! Me quedan en el limbo, es que se bota Y yo pues te voy aquí con esta nota La mira y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve, se mueve